No soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Qué aburrimiento que vengas con ese cuento una y otra vez Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas, no, no, no La brona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Cosquita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas